En la Ketch. Bendecido momento presente, Quines Planetarios. Bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Guerrero Cósmico Amarillo, y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. Comencemos. NS 1.36.2.16, KIN 217, Tierra Solar Roja. Afirmación diaria. Yo pulso con el fin de evolucionar. Realizando la sincronía. Sello la matriz de la navegación. Con el tono solar de la intención, me guía el poder del espacio. Sello solar de la Tierra. Evolucionar. Sincronía. Navegación. Fuerza terrestre. Sincronicidad. Poder de sincronización inteligente. Tono solar. Pulsar. Realizar. Intención. La torre solar formaliza la acción. Pregúntate, ¿cómo alcanzo el propósito? Ahora siente las cualidades mágicas del número 9. Los 9 portales o aberturas en el cuerpo. 9 es el número de los 9 señores del tiempo y del destino. Volontiku. El cuadrado mágico de 9 fue la primera forma del cuadrado mágico. Todas las filas suman 15. Cualquier múltiplo de 9 suma 9 y es divisible por 9, que es una función del 3. La mayoría de los números que tienen la capacidad de ser recombinantes, tales como el recíproco recombinante puro del 7, 142857, como hemos visto, son también múltiplos de 9. El recíproco de 7, 142857, es un número mágico y cíclico que es divisible por 9 y 3. Ley del 7 y ley del 3. El principio dinámico del universo está moviéndose realmente a través del 9. Arquetipo galáctico. El navegante. El navegante, portal tierra roja de la navegación, también conocida por el nombre de creadora de mapas, archivero galáctico, guardián de los códigos sincrónicos. El navegante de la sincronicidad cósmica. El poder de la navegación como conocimiento sincrónico. La inteligencia penetrante de la quinta fuerza para comprender la sincronía como el total cósmico del cubo del tiempo-espacio. El navegante es el primer arquetipo emanado por Hunapku. El primero en ir a donde ninguno ha ido antes, cruzando galaxias y sistemas de mundos. El navegante traza lo desconocido con los mapas y códigos de quinta fuerza del orden sincrónico. El navegante es el emisario de Hunapku para la corte del descubridor. El navegante evoluciona la inteligencia a través del poder de la sincronicidad de la quinta fuerza. El navegante es la inteligencia de apoyo del descubridor y es el transformador del circuito eléctrico rojo, alternando las corrientes de luz y calor internos. Sendero 7. Soñar evoluciona la purificación. Eptada 7. Azul. La paciencia transforma la conducta. Luna 2. El conocimiento evoluciona el poder del amor. Afirmación Selly. Mi madre es la esfera absoluta. Yo veo la luz. Luna 2. Día 16. Podemos salir al exterior y sentir el viento, que es palpable si hay humedad en el aire. En la era nosférica, seremos capaces de determinar las mismas cosas acerca de la mente. 52 preceptos de la historia cósmica. King 217. Precepto 9. La historia cósmica es el nivel más elevado de información y comprensión, por lo que la historia previa queda subordinada, transformada y rehecha. Eptada 7. Precepto 7. La aplicación de las crónicas de la historia cósmica con los códigos del tiempo te abre a los niveles multidimensionales de la conciencia, y una vez que tu mente está realmente operando en estos códigos, empezarás a experimentar niveles cada vez más elevados de teleportación sensorial. Postulado de la dinámica del tiempo, Tierra Solar Roja. Como guías, los ángeles escoltan el retorno de todo material radiosónico, alma a su fuente, Dios. 260 llaves al sincronotrón. 17.9. La inteligencia interdimensional de las corrientes de plasmas radiales, radión, emanadas de la red, son también conocidas como fuerza G. La quinta fuerza activada por el yoga, la meditación o la actividad sexual. La Kundalini es una energía que favorece el paso del humano al superhumano. Yo soy uno con la Tierra, la Tierra y yo somos una solamente. La cultura galáctica es en paz. In the catch.